La semana que viene se estará ofreciendo una capacitación para operadores privados en cuanto a turismo, pero también para personal de la municipalidad. Vamos a consultar a él acerca de en qué consiste esta jornada que se viene para la semana próxima. La jornada está de capacitación sobre el tema de hospitalidad en el área de turismo y se va a desarrollar el martes 14 a partir de las 9 hasta las 18 horas más o menos, o sea una jornada completa. Se va a desarrollar en el Centro de Empleo de Comercio y está organizada desde la Secretaría del área de turismo, de la Dirección de Turismo con el apoyo del sector privado de Reconquista, sector gastronómico, hotelero, guía de turismo, medios de transporte que participaron y una invitación abierta para aquella institución o persona que está interesada en el tema del desarrollo del turismo en la zona. La encargada del desarrollo del curso, una licenciada desde Santa Fe va a venir, que el nombre es Georgina García Kiefer, que es muy conocida no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional porque tiene desarrollo de temas en congreso de turismo a nivel nacional y también internacional. Así que esperamos contar con la presencia de los distintos sectores integrantes del área de turismo de la región porque es abierta no solamente para Reconquista sino para la zona. Cuando usted hizo su presentación como Secretario de la Producción, Turismo y Medio Ambiente, precisamente remarcó que uno de los ejes a trabajar es el turismo y que no quede solamente en el título de la Secretaría. Sí, creo que uno de los temas interesantes a desarrollar, porque uno ve en el área sur de la provincia cómo se fue potenciando el aprovechamiento de los recursos naturales del río fundamentalmente y por ahí creo que tenemos potencial y precisamente esta jornada de capacitación hacen a la formación de los recursos humanos que tenemos en la región para promover el turismo. Es un turismo seguramente de fin de semana, fin de semana largo, pero creo que tenemos que armar una infraestructura acorde con los recursos que tenemos acá en la zona, el tema del río, la isla, las flores y la fauna que me parece que son elementos a aprovechar como turismo. Gracias.